5 darle vida a los años los invita a participar en el primer congreso internacional de gerontología que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de mayo en el hotel cottage de carrasco montevideo bajo el lema hacia la humanización y atención personalizada de nuestras personas mayores y su entorno aspiramos trazar lazos en la comunidad de la salud dedicada a nuestros mayores y su entorno los invitamos a compartir y reflexionar en conjunto nuestras prácticas aquí y ahora el eje de nuestras acciones nace de nuestros valores nuestra empatía y nuestra capacidad de escucha porque todos ellos facilitan el proceso de humanización de nuestra labor personal que trasladamos a nuestro ámbito de trabajo los esperamos el próximo 12 y 13 de mayo en el hotel cottage de carrasco montevideo